Hola, saludos y bendiciones, quien te saluda es tu gran amigo y servidor de siempre, Jan Partidas Un saludo y muchas bendiciones a todos mis suscriptores En especialmente, vaya un saludo a mi gran amiga, mi madre, allá en Estados Unidos Pero ella es de El Salvador, es Jessy Valen, igualmente a mi gran hermana, pero es de Nicaragua, también está en Estados Unidos Ella es Viva Nicaragua, nuestra amiga Orquídea, también un saludo para Aventuras RB Y a todos mis amigos de YouTube y de no YouTube, pero que son de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua Sí, muchas gracias a todos ustedes Si usted viene llegando a mi canal, le recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que así pueda seguir viendo nuestros contenidos Les traigo un contenido, un video grabado, en especial a los países centroamericanos Ya, espero que les guste, espero tener su apoyo en este video ¡Comenzamos! Vamos a la siguiente información, porque el país se encuentra bajo alerta amarilla por las lluvias que se esperan para las próximas horas Esto debido a la influencia del huracán Eta, que se desplaza a Centroamérica Terrible, aquí está terrible la situación Aquí necesitamos por lo menos 50, 60 lanchas, si alguien más puede ayudar Si alguien más puede ayudar Aprovecho esta gran oportunidad para enviar un saludo a mi gran amiga Irma, suscriptora de mi canal que está pasando momentos difíciles allá en el país de Honduras y voy a compartir este mensaje bíblico para todos ustedes y todo el continente de Centroamérica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala todos esos países que se ven afectados por el cambio climático en su Biblia, Santiago capítulo 5 versículo 16 la palabra de Dios dice confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho la oración del justo tiene poder tomen esa palabra para todos ustedes en este momento aprovecho para pedirle a todas las naciones a todos mis hermanos cristianos que están en Venezuela que están acá en Colombia todos nuestros hermanos que armemos un altar de oraciones para estos países que en estos días, en estos últimos días han vivido situaciones muy difíciles situaciones muy duras han perdido sus hogares, sus cosas, la lluvia, los niños mira una tragedia que nosotros ni nos imaginamos como puede ser solamente vemos pero no estamos en la posición de ellos pero yo les quiero decir en esta hora que no pierdan la esperanza que no pierdan, mira es fácil decirlo de aquí pero si estuviera allá mi única esperanza es Cristo Jesús mi único en la roca donde me tengo que amarrar donde me tengo que agarrar es Cristo Jesús yo le pido oración a todos mis hermanos cristianos para estos países que de verdad lo están necesitando para todos aquellos que manejan canal de YouTube y si desean apoyar o aportar alguna donación lo pueden hacer con mis hermanos de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador de ellos que de pronto necesitan para alimentos, enlatados, agua, ropa uno no sabe pues envío un saludo a mi amiga Edith Flores también que es de El Salvador Edith, fortaleza a tu familia allá en El Salvador y a los demás les pido que si desean aportar cualquier beneficio cualquier donación lo pueden hacer con uno de mis amigos de Honduras, Nicaragua, El Salvador esos países de Centroamérica que en este momento están necesitando de una mano amiga están necesitando de un buen corazón corazón que si usted se desprende con uno de estos familiares de estos hermanos Dios se los va a multiplicar Dios no se queda con eso es mejor dar que recibir y dar de corazón ok así que seguimos en oraciones seguimos en oraciones fe mi gente que van a salir de esto ese terremoto, ese terremoto que está pasando en su país se tiene que pasar en el nombre de Jesús me da tristeza, me da dolor ver como están afrontando esta situación los niños que es algo muy muy drástico pues increíble de verdad que la esperanza en Dios pido y sigo reiterando el apoyo a la gran comunidad cristiana tanto de todos los países por supuesto los de Venezuela, Colombia para unir el clamor en oraciones a nuestros amigos a nuestros hermanos de Centroamérica ellos lo necesitan hoy son ellos mañana podemos ser nosotros confiamos en Dios tenemos a Dios vaya un saludo especial a mi gran amiga Mayra Martínez allá en Guatemala Mayra te envío un abrazo solidario de acá de Cali, Colombia de este servidor venezolano sé que estás pasando momentos difíciles en tu país pero confiemos en Dios que esto va a pasar y mucha fortaleza y aquí estamos mi hermana aquí yo voy a armar una oración estoy aquí con el Espíritu Santo voy a orar por ustedes para que sea el Señor quien que haga su voluntad en sus países en esta hora yo les pido a ustedes mientras que yo oro por ustedes ustedes oran por nosotros también ya que nosotros nuestro país Venezuela también vive momentos muy duros muy difíciles no es fácil lo que vivimos también pero nosotros vamos a orar por ustedes y ustedes oran por nosotros todos oramos por todos ¿sí? Padre en esta hora Señor mi alma te alaba mi alma te glorifica Señor Señor a ti es la gloria a ti es la honra Padre Santo mira Dios mío en este momento Señor aquí delante de tu presencia Padre pidiéndote para que tú tomes tomes el control y el dominio Señor de estos países tengas misericordia de nosotros Señor de ellos también Padre mira Padre Honduras Salvador Nicaragua Guatemala tú en Centroamérica Señor mira Padre apártale todo ese peligro de su lado Señor tenga misericordia de los niños de las mujeres Señor de tus hijos Padre mira Padre tú eres la creación y el mundo Señor en el nombre de Jesús yo te lo pido mi Padre la oración del justo tiene poder arropalos todos Señor con tu manto Señor mira la sangre de Cristo tiene poder Padre que toda oración llegue a tu mando Señor en el nombre de Jesús te lo pido mi Padre sea tú guardando sus familiares sea tú guardando sus hogares Padre mira Señor que todo proceso tiene una bendición yo creo que todo proceso tiene una recompensa Padre por algo tú estás permitiendo esto Señor pero yo creo que tú vas a salir de esto lo vas a ayudar Señor tenga misericordia Padre en esta hora te lo pido Señor por cada uno de esos países también en el nombre de Jesús guárdalos Padre bendícelos proveele alimentos Señor proveele medicina proveele las cosas que ellos necesitan Señor manda ángeles alrededor para que campen sobre de ellos Padre mira mi Dios en el nombre de Jesús la sangre de Cristo tiene poder Padre mira Dios mío la oración del justo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido Señor gracias Padre yo espero humildemente Señor que esta oración llegue a lo más alto que esta oración pueda Señor llegarte a ti en tu corazón mi Padre para que tú seas haciendo tu voluntad tu obra Señor para que la gente ya Señor te busque la gente crea en ti Dios mío que tú eres el rey de reyes Señor de señores que eres el de los milagros en el nombre de Jesús de Nazaret Padre te lo pido Señor delante de ellos Señor y delante de todo este mundo que me está viendo Señor en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Gloria a Dios mi gente Gloria a Dios bendiciones es duro pero aquí vamos bueno espero que les haya gustado este contenido hemos llegado al final de este video recordándole que a los que no se han suscrito a mi canal les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones que es totalmente gratuito nadie le va a cobrar nada porque si porque se suscriba o active la campanita de notificaciones si es un apoyo gratuito gracias a todos los que les gustaron este video espero que les haya servido a todos ustedes de mucha humildad mucho cariño saludos y bendiciones quien les habló su gran amigo y servidor de siempre ya partid